... Ok, yo no tengo llave, lo que voy a hacer, voy a dar el link, me regreso a la oficina, se lo dejo ahí, tal vez usted más tarde lo abre y le impone el link, por favor. Ok. Ok. Ok, te quiero ver el ejecutivo, ok, ahí te espero, ya tengo el link, ya David el bien sabe que él tiene que hacer el miramar también. Ok. 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 Gracias.